Miembros de la Asociación de Venezolanos en El Salvador se reunieron este 23 de febrero en la Plaza Italia de la Capital para manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro y exigir la entrada de la ayuda humanitaria. La situación que tenemos, lo que implica para todos los venezolanos es simplemente sobrevivir en el mejor de los casos. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quisiéramos comenzar desde Asovenzal, que ha sido la cara con la cual hemos convocado esta concentración para solicitar el paso de la ayuda humanitaria a Venezuela, que se permita abrir las fronteras para que todos los venezolanos que lo requieren puedan tener lo que requieren, esa ayuda humanitaria. Después de cantar el himno venezolano, las personas se dirigieron a varias de las calles cerca del Redondel para solicitar donaciones y recaudar fondos para apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria con el país suramericano. Este es un informe de laprensagráfica.com.